Situación COVID-19, Víter Bocaldas, con corte a febrero 11 de 2022. Vacunados a la fecha, 11,061 personas. Vacunados segunda dosis, 7,816. Vacunados tercera dosis, 2,311. Casos confirmados, 1,005. Casos nuevos, 1. Casos activos, 2. Casos en UCI, 0. Casos en hospitalización, 0. Fallecidos por COVID, 38. Casos en estudio, 0. Fallecidos con COVID, 10. Muertes en estudio, 0. Total recuperados, 956. No olviden continuar con los protocolos de bioseguridad. Alcaldía de Viterbo, Bienestar y Progreso para Todos.